¡Aaah! Después de 10.000 años estoy libre. Es hora de conquistar la Tierra. Alfa, Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers Power Rangers Mighty Morphin Tower Rangers Power Rangers Power Rangers Power Rangers Power Rangers Power Rangers Mighty Morphin Tower Rangers Hoy les ofrecemos el fin de todo segunda parte Cyclopsus es una de las creaciones más temibles de Rita No lo había hecho venir desde hacía más de 10.000 años Tendrán que vencerlo para poder salvar a la población de Angel Grove del torbellino dimensional en que la tiene atrapada Voldar se ocupa de manejar a Cyclopsus con el apoyo de Locard La situación es grave Si no ganan esta batalla pronto, Angel Grove y el mundo entero están perdidos Detengámoslo Billy, ¿cómo están los Swords? Aún no requieren energía, sufrieron graves daños en la batalla con el Cyclopsus Los Swords necesitan 12 horas más para estar a toda su capacidad ¿Para qué esperar? Bastará con media capacidad Jason, si hacemos eso, los Swords correrían un grave peligro Billy, no hay salida Es muy peligroso lo que propones Sordon, piensa en la ciudad Tenemos que evitar que sea destruida Además de rescatar a todas esas personas atrapadas en el torbellino dimensional de Rita Están a salvo ahora, pero si tienen que esperar 12 horas, tal vez sea muy tarde Lo que piden nunca se había intentado Si los repuestos de los Swords fallan, ustedes y toda la energía morfosis se perdería para siempre ¿Realmente quieren intentarlo? ¿Sabes que sí, Sordon? Sí Claro Afirmativo Entre Cyclopsus y Locar el mundo será mío Yo tenía las coordenadas listas para teleportarse a la ciudad Listo, Salva Buena suerte y que el poder los proteja Morfosis, amigos ¿Pastodonte? Pterodáctilo Triceratops Tigre colmillos de sable Tiranosaurio ¡Ataquen! ¡Hagámoslo! ¿Vuelven por más? Locar los acabará de una vez por todas ¿O no, Locar? Ahora sí pagarán por todo ¡Ja, ja, ja! ¡Bajó la potencia! Estoy fuera de línea ¡Energía de emergencia! ¡No se puede! No hay energía ¡La victoria es mía! ¡No! ¡No menesto! ¡Bajó la protección un golpe más y estamos perdidos! Debemos hacer algo rápido Sí Espero que Tragonsor tenga la energía suficiente ¡Ahí está! ¡Todo nuevo! ¡Todo venció! ¡Las células de poder se apagaron! ¡No responden! También las armas ¡No puedo creerlo! ¡Son todos tuyos, Rita! ¡Power Rangers! ¡Despídanse! Al fin los Power Rangers están perdidos ¡Sí, voy a disfrutarlos! ¡Dame! ¡Se está sobrecargando! ¡Despídanse a ti! ¡Se está deshaciendo! ¡Se y son a tonto de nuevo! ¡V ua! ¡Cálico! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Favor,طúe la nave! ¿Están bien? Sí Jason al centro de mando Jason al centro de mando, hay una emergencia Rita debe haber bloqueado la frecuencia Perdimos contacto con Zordon y Alpha ¿Y los Zords? Se hicieron pedazos, se disolvieron En realidad fue el nuevo sistema de seguridad que Zordon diseñó para los Zords Si pierden la batalla, automáticamente se desensamblan y regresan a su escondite secreto para recibir energía ¿Así que los Zords no están destruidos? Negativo El problema ahora es que no podemos contactarlos Tal vez sí, puede que tenga un equipo en mi cochera para cambiar la frecuencia de los comunicadores Pues vámonos Reporte de daños Los Zords están a salvo y son re-energetizados ¿Qué hay de los Power Rangers? No hemos sabido de ellos Es que perdimos contacto, Zordon, la frecuencia de sus comunicadores fue bloqueada Sigue tratando Debes establecer contacto con los Power Rangers Si los Zords son vulnerables a los ataques de Rita Ay, 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 ay Inicio búsqueda de frecuencia Ya Trini, busca por ahí Está bien ¿Lo encontraste? Aquí está ¿Qué opinas, Billy? Tengo todo el equipo, es cuestión de tiempo Aunque repares los comunicadores y restablezcamos contacto con Zordon, ¿qué haremos? Espero que Zordon tenga algún plan Si no, este sería el fin de los Rangers Ya vieron, voy ganando Sin Zordon y los Zords, los Power Rangers son pan comido Sí, y yo personalmente voy a ir a acabar con cada uno de sus super bobos Está bien, pero ¿qué esperas? ¿Cómo vas, Billy? Ajusto el modulador para buscar una señal alterna Solo denme unos minutos Dos minutos se agotaron ¡Golda! ¿Qué tal, Power Rangers? Pensé venir a saludarlos Antes de decirles adiós para siempre Ha sido un placer reconocernos Jason, el equipo Sigue trabajando, Billy Nos encargaremos de Golda Aún viven de su fantasía, ¿eh? Están a punto de recibir una lección Adiós ¿Lograste localizar a los Power Rangers, Alpha? Es imposible sin sus comunicadores Pero obtuve una información importante, Zordon Parece que como el palacio de�ita está en la Tierra Nuestra computadora logró penetrar a su base de datos Excelente, Alfa. Significa que tenemos acceso a sus hechizos expedientes y secretos. Afirmativo, Sordón. Alfa, esa información puede ayudarnos a reducir el poder de Rita o incluso a eliminarlo. Voy a entrar a su sistema de inmediato. Oigan. Lo logré. Funcionan. ¡Imposible! Adiós, Golda. ¡No! ¡Rodgers, están bien! Sordón. ¿Se encuentran bien? Logramos sobrevivir. Pues no hay tiempo que perder. Ya encontramos un modo de vencer a Rita. ¿Cuál? Alfa penetró al almacén de datos de Rita y descubrió una debilidad en Cyclopsus que podemos usar. ¿De qué se trata? Cyclopsus se ajusta a su opositor. Si cambian de modalidad frecuentemente, no tendrán tiempo de hacerlo. ¿Los Sord ya están reparados? ¡Listos y esperándolos! Cada vez que cambien, Cyclopsus se debilitará al tratar de ajustarse. Usen esto a su ventaja, Braille. Quitando su estaña energizado y listo para la acción. Cuando sea necesario, soliciten el poder de Ultrasaw. Si disparan contra Cyclopsus en su momento de debilidad, lo podrán destruir. No hay tiempo que perder. Que el poder los proteja y recuerden, mientras más pronto cambien de modalidad, más se debilitará Cyclopsus. ¡Morfosis, amigos! ¡Mastodonte! ¡Cerrodáctilo! ¡Triceratops! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¡Power Rangers! ¡Bien, a trabajar! ¡Tiranosaurio Power, ahora! ¡Sí! ¡Yo pido la fuerza del mastodonte! ¡Perfecto! ¡Triceratops Power! ¡Yo pido el poder del pterodáctilo! ¡Necesito el poder del tigre colmillos de sable! ¡Sí! ¡Abra! ¡Laxen su mejor ataque! ¡Bien! ¡Cambien a Megazord! ¡Ya! ¡Inicia la secuencia de Megazord! ¡Megazord, activado! ¡Power Zord, ahora! ¡No podrán ganar, Rangers! ¡Dragons, for power! ¡Dragons, for power! ¡Dragons! ¡Vamos a mudar, combate! ¡Citamos, ahora! ¡Un corazón! ¡Vamos ya! ¡Conocerá nuestro poder! ¡Power Rangers! ¡Acabemos con ellos! ¡Apute! ¡Fuego! ¡Ya se me carga! ¡Muchos cambios! ¡No puedo creerlo! ¡Abandono la nave! ¡Power Rangers! ¡Bien hecho! ¡Vamos Rangers! ¡Vámonos! ¡No! ¡No puedo soportarlo! ¿Qué creen? ¡Maldesa! ¡Yo tampoco! ¡No fue mi culpa! ¡Yo estaba dormido! ¡Échame a mí la culpa de lo que pasa! ¡Aunque haya sido Golda! ¡Eso ya no importa! ¡Rita! ¡Sáquenos de aquí! ¡Antes de que Ultrasor nos encuentre! ¡Ajajajajaja! ¡No! ¡No es verdad! ¿Siembra, Tris? ¡Nunca más vuelvas a decirme lo que debo hacer! ¡No! ¡Hemos regresado! ¡Volvimos! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Hola! ¡Ahí están! ¡Son los Power Rangers! ¡Ahí están! ¡Seguro ellos nos salvaron! ¡No me pasan los Power Rangers! ¡Pero nosotros qué! ¡No me pasan los Power Rangers! ¡A lo máximo! ¡Viva! ¡El Red Ranger es el más fuerte! ¡El Black Ranger es el más poderoso! ¡Olvídenlo! ¡El Blue Ranger es el mejor! ¡He sabido que las Pink y Yellow Rangers son las mejores! ¡Les voy a decir un secreto! ¡Todos son fabulosos! ¡Eso es el mejor! ¡Eso es el mejor! ¡Gracias! ¡Viva! Como alcaldesa de la ciudad de Angel Grove, es para mí un orgullo encontrarme aquí frente a ustedes en presencia de estos verdaderos héroes. Han arriesgado la vida incontables veces por el bienestar de nuestra ciudad y sus pobladores. Son un verdadero ejemplo de cómo el bien triunfa sobre el mal y ahora ha llegado el momento de agradecerles. ¡Vivan los Power Rangers! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades, Power Rangers! La victoria es suya Ha causado a Rita un daño muy grave Y además demostraron ser los héroes más poderosos sobre la tierra Gracias, Ordon Rangers, ha llegado el momento en que deben decidir ¿Decidir qué? Han llegado más allá del deber al defender a su mundo de un destino fatal Y aunque el peligro no ha pasado por completo Pueden elegir ahora si quieren seguir siendo Power Rangers O regresar a sus vidas normales La decisión es suya No tenemos que pensarlo, Sordo Creo que todos sentimos lo mismo Sí, somos los Power Rangers ¡Hasta el fin! Tú nos reuniste para enfrentar a Rita Pero no termina ahí Hay otros villanos y muchos crímenes que debemos evitar Sordo, nos enseñaste lo que la verdad, el honor y el valor significan de verdad Ahora no queremos perder eso En otras palabras, no te besarás de nosotros Me complace escucharles decir eso El mundo es muy afortunado al tenerlos y yo también Que el poder los proteja siempre Lo siento, Rangers Es que pesqué un virus de computadora Pobrecito ¿Juntos? ¡Vamos, Rangers!